Bueno, contame María, primero un poco, digamos, un resumen del Hotel Castelar. Bueno, mira, sucintamente te puedo decir que estamos muy cerquita a cumplir en noviembre los 90 años. Se inauguró el 9 de noviembre del año 29. En ese momento era un edificio de muy alto nivel y de una, digamos, todos los materiales que se utilizaron para construirlo fueron traídos de Europa, mármol de Carrara, alabastro, bronce. Lo edifica el señor Francisco Picaluga, que era socio de Luis Barolo. Ambos habían ya edificado el Palacio Barolo, que es, bueno, es una maravilla. Ustedes ya lo conocen también, es un ícono de la Avenida de Mayo. Y entonces, bueno, surgió esta idea en el señor Francisco de hacer un hotel, digamos, grande, cómodo y de categoría. Por eso tiene 151 habitaciones, cada una con su baño privado, que en aquel entonces eso llamaba la atención porque no era lo común, con una confitería que atendía las 24 horas. Y con el detalle de que en el subsuelo, donde hoy están los baños, los spa, lo que antes eran los baños turcos, existía una radio que se llamó Radio Stentor, y un salón bastante amplio al lado de la radio, donde se reunía la bohemia más distinguida de Buenos Aires, con, bueno, por supuesto, escritores, pintores, músicos, gente de teatro, muchísima. Entonces, imagínate que, digamos, el público que asistía y que pasaba por aquí, por el Castelar, ha dejado una huella inolvidable y entrañable para todos los que nos gusta la historia. Visita a Buenos Aires. Visita a Buenos Aires. Visita a Buenos Aires. La Avenida de Mayo, en realidad, fue como que cobijó a la colectividad española y, digamos, aquí se aglutinaba un poco lo más culto de la colectividad. Si yo te tiro algunos nombres, como ser, por ejemplo, Nora Lange, Oliverio Girondo, Elena Cortesina, Luisa Bey, Lola Mendríguez, Alfonsina Storni, Carvalho, Raúl González Tuñón, Kunil Cabanellas, bueno, todo ese, Pablo Suero, toda esa gente venía aquí, y que, a lo mejor, eran hijos de españoles, y, bueno, y toda la gente, la propia colectividad, por eso, bueno, es toda una zona de hoteles y de restaurantes, obviamente, típicamente españoles. Y con el Teatro Avenida, que te pone el sello, digamos, cultural, con una programación que, en aquella época, era exclusivamente de zarzuela y de música española. Visita a Buenos Aires. Visita a Buenos Aires. Visita a Buenos Aires. Es una habitación que se ha ambientado al estilo de la época, y que a nosotros, cuando digo nosotros, digo el grupo, nos permite, o sea, nos brinda el marco adecuado para que, cuando viene el público, en lugar de estar permanentemente haciendo un relato histórico y nada más, tratamos de mecharlo con poesías recitadas en vivo, por supuesto, con algunas coplas que muchas veces la gente conoce y canta con nosotros, y a veces, según las obligaciones que tenga, contamos con la presencia de Matías Mana, que protagoniza a Federico, y eso causa un impacto en la gente maravilloso. Es una visita teatralizada. Visita a Buenos Aires. Siempre es conveniente que escriban a, si te digo la dirección de e-mail, es institucionales arroba castelarhotel.com.ar y yo puedo mostrárselas, nos ponemos de acuerdo en el día y en la hora, para que por lo menos conozcan un poco de la historia, puedan verla, puedan sacarse algunas fotos. Aparte, pensar que hay gente que a lo mejor está de viaje, de paso, que no vive por acá, y uno no puede negarse a mostrar la habitación. Esto es una actividad totalmente ad honorem, no hay ningún interés económico de ninguno de mis compañeros, ni mío, y yo creo que la gente interpreta precisamente esto, que lo que hacemos es humilde, sencillo, pero le ponemos todo lo que Federico significa para nosotros, todo lo que nos suscita a cada uno de nosotros, a Poli, a Matías, a mí, a Carlos, lo ponemos ahí en ese momento. Y yo, por la experiencia que tengo de acompañar al público, creo que es ese el hilo que nos une, entre ellos y nosotros. Ya llega un momento que no hay público y guía, sino que somos un mismo grupo humano que le está rindiendo homenaje a Federico. Lo que más deseo es que si gracias a tu programa esto se difunde y más gente se interesa, que tengan ganas de venir a disfrutar un poquito de un pedacito de historia en una ciudad donde vivimos todos agitados, apurados, preocupadísimos por el futuro y estamos descuidando el pasado, que bueno, que es la raíz de todo, ¿no? Y realmente creo que esta gente sembró cosas muy lindas y muy valiosas que no tenemos que olvidar. No, para nada. Es parte también de nuestra historia, ¿no?